Un todo el ritmo del Guayra, Andino Pampa de Cierta y Ortira, Teatrores y Don Rosal Llegan de todos lugares, sus mandas deben pagar Llegan de todos lugares, sus mandas deben pagar Este a 16 de julio, sale la reina a pasear Saludando al perejino, que la reina de mirar Saludando al perejino, que la reina de mirar Viva allá, viva allá, dueña del Tamaducal Llegan a que hacen llorar, y a todo un pueblo bailar Viva allá, viva allá, dueña del Tamaducal Llegan a que hacen llorar, y a todo un pueblo bailar Triste se queda mi China, debemos de regresar Y entre los Tamaducal, ha florecido un rosal Y entre los Tamaducal, ha florecido un rosal Viva allá, viva allá, dueña del Tamaducal Llegan a que hacen llorar, y a todo un pueblo bailar Viva allá, viva allá, reina del Tamaducal Llegan a que hacen llorar, y a todo un pueblo bailar Llegan a que hacen llorar, y a todo un pueblo bailar Llegan a que hacen llorar, y a todo un pueblo bailar Viva allá, viva allá, viva allá, reina del Tamaducal Llegan a que hacen llorar, y a todo un pueblo bailar Viva allá, viva allá, reina del Tamaducal Llegan a que hacen llorar, y a todo un pueblo bailar Viva allá, viva allá, reina del Tamaducal Llegan a que hacen llorar, y a todo un pueblo bailar Viva allá, viva allá, viva allá, reina del Tamaducal Llegan a que hacen llorar, y a todo un pueblo bailar Viva allá, viva allá, viva allá, viva allá, viva allá Llegan a que hacen llorar, y a todo un pueblo bailar